Para mí lo que buscamos con la acción comunitaria es poner en juego la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo. La acción comunitaria tenía que ser siempre un detonador inteligente de toda esta fuerza que existe extendida en la sociedad y que como ciudadanos tenemos y muchas veces no podemos poner en juego. Entonces tiene que ser corresponsable entre el poder público y la ciudadanía y tiene que ser bastante inteligente en el sentido de leer entre todos, en el etimológico sentido de la palabra inteligente, la capacidad de leer entre todos a dónde va la realidad y cómo podemos construirla, cómo podemos anticipar futuros deseables. Para mí los objetivos de la acción comunitaria sería sobre todo entender sus distintos pilares, entender qué es eso que la hace ser, porque de alguna forma es bastante nuevo como concepto, como la gestión cultural es nueva, entonces lo que necesitamos es darle un sentido a todos estos pilares articulado, que tengan sinergia, que entre ellos se potencien y que sepamos identificar verdaderamente cómo construir ese futuro. Esto es muy importante también en relación a la cultura misma, la palabra cultura y a la lógica de este hilo conductor entre pasado, presente y futuro, entre este patrimonio que recibimos, esta puesta en juego a través de las fiestas y de la celebración del hoy, del estar vivos, de la vida misma, y esta proyección estratégica de qué futuro queremos. Estas tres componentes, pasado, presente y futuro, que es lo que de verdad forma parte de la cultura, puesta en juego con acción comunitaria, puede ser muchísimo más potente porque genera, por supuesto, apropiación, genera proyección y genera, como decíamos, esa puesta en juego de la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo. Para mí ese éxito, en primer lugar, tiene que ver mucho con la contextualización, y la contextualización tiene que ver con la lectura del lugar, con la lectura de la historia y con la razón de ser del mismo proyecto de acción comunitaria. Esto definitivamente va a tener también que ver con esa proyección de futuro, porque al final, bueno, tanto la historia, que no es una ciencia del pasado, sino es una ciencia del presente, como el futuro, que es algo que de un modo o de otro está en nuestras manos, que lo podemos ir construyendo, tienen sentido tanto en cuanto nos hagan felices, nos den felicidad a las personas, a los seres humanos. Entonces, para mí es muy importante el preguntarnos qué nos hace felices, qué queremos, quiénes somos como actores del territorio, entender estos proyectos de acción comunitaria como espacios, en un sentido amplio, la palabra espacio, spatium, es estar abierto, es algo que se puede configurar en el tiempo, que se puede transformar, y que puede ser de un modo o de otro configurable y modificable, a veces le decimos de código abierto, por los mismos que están formando parte de ese proyecto. Eso también es bien importante, entonces contextualizar, proyectar, ser capaces de ir transformando, de que sea un proyecto vivo, y que esté con el eje puesto en la felicidad humana. Bueno, para mí es muy importante, como en algún momento ya he citado, la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo. La inteligencia colectiva son dos palabras también, que etimológicamente quiere decir la capacidad de leer entre todos. Entonces, para mí muy importante es que este proyecto potencie la capacidad de leer entre todos la realidad y de ir proyectándola conjuntamente. Y proyectándola conjuntamente quiere decir visualizando a dónde queremos llegar. Bueno, para esto es bien, en mi opinión, importante el ir sistematizando las experiencias que vamos teniendo, las exitosas y también las críticas, y darle una forma visual que nos permita visualizar y visibilizar para los otros lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros en el proyecto en el que yo trabajo, justamente somos bastante obsesionados con el tema de visualizar lo que hacemos de una forma más clara, impactante, simbólica, en su caso, para poder avanzar. Por un lado, entonces, la sistematización y los esquemas o los elementos que permitan visualizar. Por otro lado, darle vida por todo el proceso, saber que no hay nada cerrado, que las cosas tienen que ser bastante estratégicas. Y bueno, en general, yo diría que una especie de diálogo continuo. Una buena recomendación para un proyecto de acción comunitaria es un diálogo continuo y una capacidad de reinventarse y resignificarse, continua, que nos permita, por un lado, divertirnos a los que lo hacemos, porque no todo esté absolutamente ya prefijado, y por otro lado, que la capacidad de invención de todas las personas y de aporte también sea puesto en juego. La suma de todo esto, con distintas metodologías, por ejemplo, hay una metodología muy interesante para la toma de decisiones, que es el consenso sistémico, el consenso sistémico, sistemático, le llaman otros, es más bien fijarse de las propuestas en lo negativo de cada una y elegir la que menos negativos tenga y más bien corregirla entre todos. Eso genera, no competitividad, sino genera mayor puesta en juego de la inteligencia colectiva. Entonces, bueno, creo que hay mecanismos así puntuales, por ejemplo, en economía, el tema de la fluxonomía, de la relación que hay entre conceptos, todos estos nos pueden ayudar operativamente y hay que saber adaptarlos muy bien a cada territorio, a cada contexto y a cada grupo humano. Creo que uno de los errores que cometemos es no valorar suficientemente esta inteligencia colectiva y trabajo colaborativo y entonces perder mucha oportunidad no teniendo el foco en que nuestro objetivo, como decía Brecht en un momento, que el sentido del ser humano es ser humano, es justamente eso, entonces la creación de ciudadanía creativa y activa, capaz de generar procesos. Entonces, si eso se desprecia por una planificación excesiva del poder público o si se desprecia por la misma ciudadanía desorganizada, bueno, pues estamos perdiendo la oportunidad de ir impulsando esos futuros deseables. La verdad que yo durante estos años me siento enormemente privilegiado porque he tenido oportunidad de conocer proyectos hermosos, cada uno contextualizado. Yo digo frecuentemente que no existen espacios culturales, sino que hay un solo espacio cultural que estamos construyendo en el mundo y que tiene manifestaciones contextuales. Entonces, bueno, uno que me encantó, por ejemplo, así particularmente, es en Moravia, el Centro Cultural Moravia, en Medellín, maravilloso, en un antiguo basural, muy salido desde los vecinos y hermoso en todas sus dimensiones. Bueno, luego también hay otros proyectos muchísimo más específicos y contextuales y luego en metodologías, yo diría que me ha ayudado mucho la fluxonomía del ala de Henselin para entender un poco todo el flujo de los recursos y cómo sostenernos y cómo entender la sinergia de los recursos en una dimensión 4D. Y luego, bueno, pues en general, para cada cosa intentamos utilizar un recurso, una teoría que en ese momento nos sirva sin una ascripción ciega a ella, siendo capaces de cambiarla, de modificarla, de resignificarla, todo lo que haga falta. Porque creemos mucho en lo inter, lo poli, lo multi, lo trans, creemos que hay que ir superando todas las visiones monolíticas que no nos están dejando avanzar.